Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carolina Contreras y esto es Poderosas en la Intimidad con Dios. Hoy quiero pasar y darles un agradecimiento profundo de las personas que se sumaron a este llamado del ayuno virtual el 23 de marzo. Y sé que es de gran bendición esta búsqueda íntima con el Señor. Hoy paso a seguirlos alentando, a decirle que la mejor opción que podemos tomar en nuestras vidas es seguir buscándolo a Él y aprender a depender de Él. Así que el llamado que les hago es que empiecen nuevamente este mes de abril de la mano del Señor Jesucristo, para que cada día los propósitos de Él sean cumplidos en nuestras vidas. No se te olvide que es mejor estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así nuestro camino será mucho más próspero y mucho más seguro. Esta es la invitación que les quiero hacer en este día. Agradecerle a cada uno de ustedes que hicieron parte de esta maravillosa convocatoria. Fue una fecha fabulosa y espero en el Señor Jesús que se sigan repitiendo muchas más. Los invito a que sigan en esta búsqueda incansable, en esta intimidad con el Señor, porque de verdad que la única manera que nos convertimos en poderosas es en la intimidad con el Señor Jesucristo. A ti mujer, no se te olvide lo poderosa que eres. Así que la invitación que les hago es que sigan en esta búsqueda continua de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad es la mejor garantía que tenemos para nuestra vida. Un abrazo gigante para todas y para todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.